Los sueños son algo muy peculiar. Aunque a veces actúan como un reflejo de nuestros miedos, en otras ocasiones también representan aquello que más anhelamos. Para unos puede ser la riqueza, para otros puede ser el amor o la búsqueda de aventuras. Hay un componente inconsciente que se encarga de traer a la vida aquello que más ocultamos en nuestras mentes. Pero comúnmente cuando hablamos sobre historias que están basadas en el mundo de los sueños, casi siempre nos hacemos la misma pregunta. Si todo fue un sueño, ¿entonces nada importó? Es solo natural pensar de esta manera, porque después de todo, los sueños son algo normalmente fugaces. En el momento en el que despertamos, las personas, los objetos y los mundos que antes creíamos reales, simplemente desaparecen, desvaneciéndose completamente de nuestra memoria, y quedando únicamente como un insignificante recuerdo olvidado. O al menos, eso es lo que todos creemos. ¿Pero qué tan cierto es esto al final? Si los sueños existen, aunque sea dentro de la mente de una persona, ¿eso no los hace reales, o al menos significativos? Porque si este no es el caso, entonces ¿en qué se basa la realidad? ¿Qué es lo que hace que algo exista? ¿Y qué significa existir? Esta, es la pregunta más importante que Link's Awakenings hace. Siempre que se aborda el tema sobre los celdas con las narrativas más oscuras y profundas de todas, se habla principalmente sobre dos aventuras. Mayoras más, que aborda conceptos como la melancolía, la muerte y la pérdida, y Twilight Princess, que refleja su madurez a través de su estilo visual y sus temáticas. Estas dos entregas son altamente responsables por algunos de los momentos más impactantes y más emotivos de toda la serie. Pero al mismo tiempo, a veces las historias más interesantes provienen de los lugares menos esperados, de aquellos mundos que no parecen tener nada de malo en ellos. Y creo que Link's Awakening, es el ejemplo perfecto de esto. Ciertamente, no diría que este juego sea mucho más oscuro que los anteriores, pero durante toda mi vida, siempre he creído que verdaderamente, si incluye un mensaje mucho más profundo que ellos. Porque el título no solo busca indagar en el concepto y el significado del heroísmo como algunas de sus otras entregas, sino que también, intenta explorar las profundidades de la fragilidad de la vida y de la contemplación de la misma existencia. La única razón por la que muchas personas nunca llegaron a notarlo en su momento, es porque el juego nunca hace esto de una manera tan evidente, y en lugar de hablar directamente sobre estas temáticas, utiliza una metáfora bastante adecuada, una que fácilmente todos podemos llegar a entender, los sueños. Verás, según la historia del juego, Link's Awakening toma lugar inmediatamente después de los eventos de A Link to the Past. Esto significa que para este tiempo, nuestro personaje ya consiguió derrotar al mal y convertirse en el salvador de las tierras, y ahora, se encuentra en búsqueda de nuevas aventuras. Pero en uno de sus viajes, una terrible tormenta lo azota, dejándolo inconsciente en la orilla del mar. En este lugar, una joven nos encuentra y nos lleva a su casa. Inicialmente creemos que es la princesa Zelda, lo cual tendrá relevancia un poco más adelante. Pero rápidamente, nos damos cuenta de que no la conocemos, al menos hasta ahora. Ella es Marin, y este es su padre Tarin, ambos habitantes de la isla. Después de despertar, nos cuentan un poco lo que ha sucedido, como llegamos hasta ahí y como algunas de nuestras cosas se quedaron tiradas en la playa, entre ellas, nuestra espada. Lo primero que hacemos obviamente es volver a recuperarla, pero en el camino, algo curioso sucede. Un búho aparece volando y nos dice algo muy importante. Ahora entiendo por qué ha empeorado la actividad de los monstruos en la isla. El emisario del despertar ha acudido a sacar al pez del viento de su letargo. Según sus palabras, la única manera de salir de este lugar es despertando a este ser misterioso. Ocho instrumentos musicales es lo que debemos encontrar, y el primer paso para llegar a uno de ellos, está en el bosque. Es aquí en donde damos comienzo a una nueva aventura para convertirnos en héroes, pero ¿en héroes de quién exactamente? Una de las cosas más importantes sobre este juego, pero que muchas personas simplemente ignoraron, es que no hay un mal evidente. De hecho, todos parecen felices, la gente vive de una manera tranquila, no hay un enemigo en concreto que tengamos que derrotar o alguien a quien rescatar. Claro, algunas personas pueden llegar a perderse en el bosque o tener algunos problemas menores, pero fuera de eso, la isla parece un lugar relativamente perfecto. De hecho, interactuar con los personajes nos ofrece bastante contexto. Una de las primeras cosas que Tarin nos menciona cuando despertamos en su hogar, es que tengamos cuidado con los monstruos, porque su actividad se ha multiplicado desde que nosotros llegamos. También podemos ver que, aparentemente, nadie cree que exista algo fuera de la isla, o al menos nunca habían pensado en ello. Existen un montón de interacciones que nos hacen darnos cuenta de la peculiaridad de este lugar. Pero bueno, tenemos una misión y como somos el héroe, lo único que podemos hacer es completarla. Link no se detiene mucho a pensar sobre su objetivo y nosotros tampoco. Después de todo, el título sigue la fórmula básica de cualquier otro juego de Zelda, así que no hay mucha razón para dudar de lo que hacemos. Pero si hay algo que se siente inusual, como dije antes, no hay princesa a quien rescatar, no hay un ser malvado al cual derrotaron un reino para regresarle su gloria. Nuestro único objetivo, es despertar a un huevo y regresar a nuestro hogar. Esto se siente un poco peculiar y diferente, pero no lo suficiente como para llamar la atención. Así que nos dirigimos al bosque, encontramos una llave y entramos a un calabozo. Aquí pasamos todas las habitaciones hasta llegar y acabar con el jefe, una criatura que ciertamente resulta muy familiar. Hasta ahora nada parece anormal, lo derrotamos, recogemos el instrumento y nuestro mentor nos da un nuevo lugar para ir. Repetimos esto en varias ocasiones, intentando conseguir lo necesario para cumplir nuestro objetivo, pero eventualmente, algo muy interesante sucede. Mientras Link viaja por la isla conociendo personajes y resolviendo acertijos, los habitantes del mundo comienzan a advertirle de algo, sus acciones de alguna manera están perturbando a la isla. Nadie le agradece por ayudarlos porque secretamente no está ayudando a nadie. Tenemos que recordar que nadie está en peligro y nadie le pidió que hiciera nada de esto, sin contar a este personaje por supuesto. En esta ocasión, el viaje de Link no parece estar centrado en salvar a los otros, sino en salvarse únicamente a él. Es un sentimiento muy extraño que ningún otro juego de Zelda comparte, y para ser lo peor, eventualmente los enemigos comienzan a decirnos cosas muy interesantes. Insensato, no sabes qué clase de isla es esta. Si el pez del viento despierta, la isla y todo lo que contiene desaparecerán para siempre. No es posible que me hayas derrotado, pero tú correrás la misma suerte si el pez del viento despierta. Al igual que yo, tú también formas parte del sueño. Son palabras muy interesantes para un grupo de individuos que se ve como esto. Parecen estar desesperados porque no sigamos con nuestro camino. Pero bueno, ¿por qué debería importarnos? Después de todo, son los malos, ¿no? Realmente no entendemos el contexto sobre sus palabras al menos hasta este punto en la historia. Y encima de todo, existe otro texto que resulta sumamente peculiar, y que proviene de una fuente relativamente confiable, las estatuas de búho. El pez del viento solo es el nombre, porque ni es pez, ni puede volar. El pez del viento duerme mucho, la vida del héroe se ha esfumado. Dos oraciones que actúan como un presagio de una realidad que aún no somos capaces de comprender, pero que denotan un tono extremadamente oscuro. Existen un montón de detalles que le dan un aire de misterio e incertidumbre a cada una de las cosas que hacemos. Pero de nuevo, el mundo del juego es tan colorido y carismático que es muy fácil simplemente ignorarlos. De hecho, pasamos la primera mitad de la aventura solo conviviendo con la gente del pueblo, especialmente con Marin. Y aunque puede que no fuera obvio para un pequeño de 7 años en su momento, esta relación tiene tintes sumamente románticos. Cada uno de los personajes, así como el mundo y las cosas que podemos encontrar, resultan muy pintorescos. Por un corto periodo de tiempo, Link's Awakening podría parecer como la aventura más positiva de Zelda. O al menos eso es lo que transmite, hasta que eventualmente llegamos a este lugar. El lugar en donde es revelada la verdadera naturaleza del juego. Escondido en el fondo de un templo antiguo, una tableta se encuentra oculta, y en ella podemos leer lo siguiente. Tú que lees esta litografía. La isla Koholin no es más que una ilusión. Habitantes, monstruos, cielos, mares. Solo existen en la imaginación de aquel que duerme. Hazlo despertar y Koholin se desvanecerá cual gota de agua en el mar. Náufrago de la isla, debes conocer la verdad. Un sueño, eso es todo lo que es. Tus amigos, las personas y los cielos. Esto es lo que los malos intentaban advertirnos. Despertar al pez significa que todo llegará a su final. Y no solo estaban hablando de ellos. Amigos, personas del pueblo, la isla completa es lo que llegará a su final. ¿Pero es esto verdad? Bueno, inmediatamente saliendo del templo, el búho nos dice que nadie lo sabe. Es imposible saber si algo es un sueño a menos de que despiertes son sus palabras. Pero de este punto en delante, nuestra aventura toma un significado muy diferente al de antes. Si prestas cuidadosa atención, notarás que la música del primer calabozo que visitamos después de esta revelación tiene un tinte bastante sombrío. Y de hecho esa no es la palabra que utilizaría, más bien suena sumamente triste. Es como si la música misma hubiera dejado de representar a una gran aventura. Y ahora, refleja una tremenda melancolía por las cosas que estamos a punto de hacer. Incluso los personajes del juego parecen estar conscientes de ello. Marin menciona en varias ocasiones que lo único que desea es que nunca te olvides de ella. Y es aquí en donde volvemos a preguntarnos, si todo es un sueño, ¿eso significa que nada importa? La respuesta que Link's Awakening intenta darnos, es exactamente la opuesta. Los temas existenciales de la narrativa se encuentran presentes de principio a fin. Y tanto la jugabilidad como el guion se toman el tiempo para desarrollar el concepto de la realidad dentro del juego. Para el jugador, el sueño es indiscutiblemente real, y para Link también. La isla es un lugar tangible en donde los aldeanos tienen vidas, esperanzas y sueños a su propia manera. En algún momento es revelado que ninguno de ellos puede recordar el pasado, porque bueno, no existe un pasado. Pero aún así, sus vidas obviamente tienen valor por el simple hecho de que Link se preocupa por ellos. Y más adelante, nos damos cuenta de que este sueño no es únicamente el de una deidad, de hecho, en gran medida casi todo es de nosotros. Es por eso que algunos de los enemigos resultan tan familiares, es por eso que los objetos y los calabozos que nos encontramos, a veces parecen hacer referencias a otras entregas. El mundo de los sueños es un lugar en donde todas las ideas se mezclan, y en este caso en particular, todo está diseñado para reflejar el inconsciente y los mismos deseos de Link. Marin obviamente representa a la chica de sus sueños, lo dijimos al principio, al inicio Link la confunde con Zelda, y sin esfuerzo, rápidamente se gana su amor. Comienza a compartir una vida con ella, y el búho cumple con un propósito muy similar. Antiguamente se creía que los búhos representaban la intuición interna de los individuos, al menos en el mundo de los sueños. Así que tiene mucho sentido que sea una de estas criaturas quien lo guía a través de su viaje. Pero después de enterarnos de la verdadera naturaleza de lo que estamos haciendo, nuestra decisión por simplemente hacer lo que dice, se convierte en un profundo dilema moral. Porque ahora, Link no solo tiene que preocuparse por cumplir su misión, sino por las consecuencias que esto traerá. Un sentimiento que solo otro título dentro de la saga comparte, Majora's Mask, en donde no importa cuanto lo intentes, ayudar a cada una de las personas es simplemente imposible, siempre alguien debe quedar olvidado. Enseñándolos que la pérdida es algo de lo que no se puede escapar, es una parte fundamental de la vida, incluso en un mundo perfecto de ensueño, el sufrimiento debe seguir existiendo. Pero esto no es algo necesariamente negativo, de hecho a pesar de sus temáticas, el juego constantemente busca la manera de convertir sus ideales en algo más esperanzador. Porque incluso después de enterarnos de todo, aún así debemos continuar ayudando a los habitantes del pueblo, aún así tenemos que acudir al rescate cuando estén en peligro, demostrándonos que incluso ante la inevitable extinción existencial, aún vale la pena preocuparnos por ellos, aún vale la pena proteger la vida de alguna manera. Es sorprendente la gran cantidad de profundidad que el título aplica a estas temáticas, porque Link's Awakening voluntariamente rechaza la idea de que los sueños son menos importantes que algo centrado en la realidad. Intenta explicarnos que hay un cierto valor emocional en cada uno de estos lugares, y que no debería de ser simplemente ignorado. Y cada línea de su diálogo, trabaja para representar la fragilidad y el valor de la existencia en todas sus formas. La vida puede acabar en cualquier momento, pero eso no significa que la esperanza por disfrutarla deba desaparecer. El mensaje más importante que el juego intenta dejarnos, es uno de maduración, uno de superación ante la pérdida. En esta instancia, las pesadillas actúan como aquello que busca evitar que sigamos, son la representación de todos los miedos y dudas que viven en nuestra isla. Y la isla a pesar de presentarse como un lugar ideal, un lugar en el que Link puede convertirse en héroe y compartir su vida con alguien, también actúa como un simbolismo para el aislamiento, una representación de la inseguridad. Todos los habitantes se encuentran completamente aislados, sin saber que existe algo más allá de su isla, algunos de ellos incluso se rehúsan a salir de su hogar. Y el huevo en la cima del monte, solo lleva este simbolismo al siguiente nivel representando la reclusión de una persona. Sería muy fácil simplemente quedarnos en este lugar, podríamos tener una vida tranquila en la isla. Pero como el pez del viento lo dice, todos los sueños deben llegar a su fin. Aceptar que la vida no es algo perfecto puede resultar complicado. De hecho, muchas veces la realidad se encuentra lejos de ser ideal. Pero al igual que Link, debemos elegir dejar de alimentar la fantasía y disfrutar de aquello que tenemos. La vida continúa, incluso ante la pérdida. En un parpadear, la isla y todos los habitantes de ella desaparecen. Los niños jugando en el campo. Las playas. Cada uno de nuestros amigos. Aquellas personas que más nos quisieron, desvanecidas en el aire para no volver a ser escuchadas jamás. Link's Awakening habla sobre la pérdida de una manera en la que ningún otro juego lo ha conseguido. Es verdad que al final, a pesar de sus intentos por demostrar el valor de los sueños, todo termina acabando. Y algunos podrían considerar a esto como una contradicción, pero realmente tiene una consistencia temática. Porque lo más importante es que su impacto continúa existiendo. Los sentimientos, las emociones y los amigos que hicimos, todo se encuentra ahí mientras Link los recuerde. Eso es lo que los hace reales. Gracias por ver mi video. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte del contenido. Darle click a la campanita me ayuda de una manera tremenda. Y si realmente lo disfrutaste, bueno, también puedes apoyar al canal a través de Patreon. Con un dólar al mes, puedes obtener acceso anticipado a los videos y aparecer en los créditos. Aparte de ayudar inmensamente al canal. Muchas gracias a las personas que ya me apoyan en Patreon, especialmente a Eric Aguilera, el mayor aportador del canal. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye.